Ave María Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Vuelveme con tus besos Refugiame en tu guarida Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando seras mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando seras mía Al mismo cielo Yo te llegaría Si me siento tan perdido Enséñame la salida Llévame siempre contigo No te queme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Nada te pido Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando seras mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando seras mía Con Cristo cielo Yo te llevo al día Ave María Ave María Dame, dame, dime Si un día se te daría Ave María Dame, 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 dime Si un día se te daría Ave María Ave María ¿Cuánto serás mía? Ave María Dime si serás mía Dime, dime, si serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María Ave María Dime, dame, dame, dame Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Tu serás mía Ave María Ave María Dime, dame, dime Si serás mía Ave María Ave María Ave María Ave María No se te Chair